Fíjense ustedes, y esto es un concierto público, ¿por qué? Porque les voy a cantar, ¿pero qué creen? Para que no me griten, ¿ok? Que también les voy a contar cosas increíbles, así que ¡párenme en tu oreja! ¡Ay, los amén! ¡Esto es posible que se sientan! Así como ellos dos, y vamos a escuchar historias de amor Si esto está muy pesado, no nos está pesado, perfecto, ok Cuando ayer me quise, he encontrado solución A ese gran vacío, que me va de fin de Dios Voy a intentar, donde quiera te busqué Y eres tú, mi necesidad Y eres tú, mi necesidad Y eres tú, mi necesidad Y tú, te esperas Y tú, mi necesidad Adiós Llegaste tú Esperas a tu amor Llegaste tú Ya te tengo y ya tengo miedo de perder el amor Te arreglamos en el rato Dentro de tu desayuno Es poco lo que tengo y ya tengo todo el dolor No tengo miedo de buscarte Y perderte si me da valor No me diga nada de refugio que la fantasía No me diga nada más que ser que ser que la fantasía No me diga nada más que ser que la fantasía No me diga nada más que la fantasía y acaricié mi vida y mi corazón para que el mundo salga y el amor de mi vida y mi vida y esta noche es una noche muy especial hace 17 años para ser exactos el 21 de enero fui a un lugar y me platicaron esto que les estoy platicando y recuerdo que la persona que estaba al frente dijo hay alguien aquí que quiera recibir ese amor de Dios que consta de perdón y de salvación hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Dios por completo y recuerdo que yo estaba así y lo voy ay no espanten quien me levantó la mano debemos y mi vida ha cambiado por completo Dios quiere cambiar tu vida por completo y no tan solo aquí en Querétaro en esta tierra quiere cambiarla para siempre sabes lo que es para siempre para siempre si tú hoy quieres recibir ese amor de Dios lo único que necesitas es decir yo quiero hay aquí alguien que quiera recibir ese amor levanta tu mano por favor y quiero quiero gracias un momentito quisiera si me pueden prender las luces del lugar no quiero que se abechinen pero quiero verlos porque hay muchos espacios que no veo esta invitación es para quien nunca antes había oído que Dios le amaba de tal manera y que hoy por primera vez quiere recibir ese amor dicho esto vuelvo a preguntar hay alguien aquí que quiera recibir el amor de Dios y recibir esa vida eterna que solamente Dios puede dar ahora sí levanta tu mano Dios te bendiga 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 pueden bajar su mano Dios te bendiga Dios te bendiga pueden bajar su mano Dios te bendiga Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga así quítenme la lucecita esta tapa apagamela Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga puedes bajar tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga en la tránsa ¿Alguien más? Dios está esperando por ti Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ... ¡Citada! ¡Soldo, señor! ¡Ella es chiquita! ¡Sara Santos! ¡Ella es chiquita! ¡Sara Santos! ¡Sara Santos! ¡Sara Santos!